Mérida, 26 grados dólar, 20.01 dólar barra euro, 22 euros con 76. Ayer se llevó a cabo la viedición de la carrera Teletón Fundación Vepensa, evento que tuvo como salida y meta las puertas del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Los ganadores absolutos fueron Enrique García Rodríguez, con 43 minutos y 04 segundos y Cincia Alvarado Vázquez, con 57 minutos y 38 segundos. Ambos compitieron en la categoría Submaster. Aspectos de la viedición de la carrera Teletón Fundación Vepensa Fotos, Valerio Gamal Balama Aspectos de la viedición de la carrera Teletón Fundación Vepensa Fotos, Valerio Camal Balama aspectos de la viedición de la carrera Teleton Fundación de Pensa Fotos, Valerio Camal Balama aspectos de la viedición de la carrera Teleton Fundación de Pensa Fotos, Valerio Kamal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Kamal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Kamal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Kamal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Kamal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Camal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Camal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Camal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Camal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Camal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Camal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Camal Balam Aspectos de la Viedición de la Carrera Teletón Fundación Repensa Fotos, Valerio Kamal Balam Aspectos de la V-edición de la Carrera Teletón Fundación de Pensa Fotos, Valerio Kamal Balam Back to Top